Okay, es que... Vos ya sabe a donde es que te están metiendo Pero... Yo te voy a guiar, vos mirad Empezamos desde el fondo, now we are top Empezamos desde el fondo, now we are top Nadie va a bajar Empezamos desde el fondo, now we are top Empezamos atrás, tamo alante Y los genes van a ganar Empezamos desde el fondo, now we are top Empezamos desde el fondo, now we are top Nadie va a bajar Empezamos desde el fondo, now we are top Empezamos atrás, estamos adelante y los jeres van a hablar Los tiempos cambian, las cosas son diferentes Pienso mucho a que de humo te llena mi mente Atento siempre a ese público emergente Creyendo que menos es más, supuestamente Pero otras cosas, ahora entiendo cómo es la cosa No es la misma forma cuando creí en tener las cosas Mirá, bienvenido a la cruz de la osa Todo cambió y no es que tenga la vida borrosa Y una familia real que casi que no quieren verme Los pibes que me dicen que mueren por conocerme De chiquitos se cansaron de ignorarme Y ahora las mujeres me dicen que mueren por tocarme Pero tranquilo, es normal que no quieren hablar Estamos tocando en todos los lados, invadiendo todas las ciudades Yo siempre fui pa' los vecinos, un mal ejemplo Y ahora los niños quieren ser como yo, me lo dicen todo el tiempo Foto de uno, foto de otro y un autógrafo Hay muchas cosas pa' contar en este párrafo Pero se hace corto y aunque sigo bien fresco Todo esto pasó de repente y yo lo agradezco Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo no, my whole team fucking here Empecé en el 2009 y yo seguí Se quejan de llenos sin saber todo el esfuerzo que invertí Si de escribir pudiera vivir o sin estudiar creyera que soy mil ¿Cómo ustedes les podría decir que yo soy lo nuevo? Ustedes ni la mitad de trayecto ni del talento Mucho flow de retín les sale pero sin argumento Esos que no pueden decir verdades, nada bueno les sale No vivieron calle, barrio, sino oportunidades Solamente les digo una cosa Eso es deseo de superarse, no de ser famosa Porque cuando empezamos éramos poquitos Y ahora todos rimamos Hay muchos prototipos, raperitos son Posers que se creen buenos, mi vieja rima mejor Además de su ego, no hay nada en su interior No vine a hacer una copia, yo vine a romperlos Con el negro dólar hacemos lo que queremos No vengo a cumplir expectativas de raperos Que lo que no entienden es que seamos sinceros Empezamos desde abajo en our top Empezamos desde abajo en our top Nadie va a bajar Empezamos desde abajo en our top Empezamos atrás, estamos adelante y los haters van a hablar Es que... Bienvenido, esto es odiado por los vecinos de al lado La parte 3, ok No hay más nada Negro dólar, vale esa La familia producción está temanzo, ok Que no entienden es 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 que no entienden Gracias por ver el video.